¡Hola amigos! Espero estén de maravilla. Y bueno amigos, nos encontramos aquí en el Templo de San Cayetano. Ya pasamos a La Valenciana, que es una mina. Es muy interesante su historia, pero ahora este templo también tiene su historia. Y está súper interesante. Yo te invito a que lo conozcamos por dentro. ¡Vamos para allá! Y bueno, esta es la mina de Valencia, donde van a encontrar muchísimas personas que venden a tipo de plata. Y justamente la exposición de la mina. Su abundante riqueza en oro y plata la convirtió en una de las minas más importantes de la Nueva España en 1774. Valenciana 1760. Por esta ocasión no pudimos explorar los interiores de la mina, ya que el guía solo nos dio tiempo de comprar algunas cosas. Lo importante es conocer la historia de la minería en Guanajuato. La Valenciana nació cuando la plata se descubrió por primera vez en esta área, a mediados del siglo XVII. Un siglo después, esta zona de México produjo el 70% de toda la plata del mundo. Dato curioso para que vengas a visitar. Ahora sí, pasemos al Templo de San Cayetano, Iglesia de la Valenciana. Esta iglesia es una de las atracciones más importantes de la capital, pues representa la inmensa riqueza de la mina de la Valenciana en la época colonial. Guanajuato. Su nombre deriva de Guanajuato, que en purepecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. El templo tiene un estilo barroco mexicano. Y como puedes ver, su altar y retablos están cubiertos de oro laminado, siendo un tanto ostentoso. El templo conserva parte del mobiliario original, como el púlpito y el órgano, y conserva una pila bautismal del siglo XIX. Ojo, el retablo central está dedicado a San Cayetano, patrono de los desempleados. Yo sé que lo te invito a que te suscribas, a que me regales un like y compartas. Y bueno, quiero mencionarles que ahorita vamos para el Museo de las Momias, así que prepárense. Vamos a conocer el Museo de las Momias aquí en Guanajuato. Museo de las Momias. Un museo de sitio que ofrece un encuentro único, íntimo y profundo con la muerte. Permite apreciar elementos de la colección de momias naturales más grande del mundo. Durante este recorrido, quiero que pienses cómo te gustaría ser recordado. Las tumbas del Panteón de Santa Paula, inaugurado en 1861 y ubicado en el Cerro Trozado, en la ciudad de Guanajuato, preservaron el cuerpo de forma natural, sin vendajes o químicos. Después de 1871, los encargados del Panteón encontraron más cuerpos en el mismo estado. En una operación clandestina, los sepultureros comenzaron a exhibir estos cuerpos por algunos pesos en una cripta subterránea. Y es así como nació el exitoso Museo de las Momias en Guanajuato. Diversos factores hicieron que estas momias se preservaran, como el clima de la región y la estructura en la que fueron enterradas. Se dan cuenta, este ataúd es hecho de madera. El nombre de momia no es el correcto, la palabra correcta es cuerpo deshidratado, porque las momias llevan un proceso como las egipcias o los incas. Este solo es un cuerpo deshidratado y se hacen así por lo seco del terreno. Aparte de que la mandíbula se abre, los patros se les tiran primero, sus globos oculares se les botan. Chequen su chaqueta y el pantalón, el señor en vida ha sido como un charro o una sentada. Ahí como lo ves, ¿haben cuánto mide? Un metro chingredoso. Estaba en el cuerpo más alto. Yo te recomiendo que des el recorrido con guía, ya que nos cuentan sobre enfermedades, sobre cómo eran enterrados ciertas personas y las historias de mujeres embarazadas, niños, ancianos, que habían muerto por distintas razones, como enfermedades o por causas naturales. ¿Te está gustando este recorrido por el museo o te está dando miedo? Ahora pasaremos a una de las salas más emotivas, llamada Angelitos. Se le conoce coloquialmente al grupo de momias de infantes. Esta es la parte de los niños, miren nada más. Algunas de estas momias destacan por su tamaño pequeño y por el hecho de conservar los ropones usados para la sepultura. Así es amigos. Aunque no lo creas, hay momias de bebés tan pequeños que apenas llegaban al par de meses de edad. Y miren hay datos súper interesantes. Por ejemplo, esta momia es lo que se alcanza a ver, es porque esta estaba gruesa. La diferencia de esta de acá. Miren nada más, cómo se marcan los huesos, las costillas. La verdad es que es uno de los museos que más ha llamado mi interés. Observen cada detalle amigos. Se abren sus puertas de lunes a domingo en un horario de 9 a 6 de la tarde. Y miren, observen esta por acá. Es madre e hijo. Y así te van presentando cada historia de cada momia. ¿Cómo ves? ¿Te atreves a venir para este museo? Y nos vamos del museo con este poema. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Y era la muerte. Jaime Sabines Y para terminar nuestro primer día en Guanajuato, te invito al funicular para tener una vista panorámica por $35 pesos. Si quieres subir hasta el Monumento del Pipila y observar todo Guanajuato, te puedes subir en este funicular y evitar la fatiga de subir caminando. Y este pasillo es como una pequeña plaza. Llegamos al Monumento del Pipila y miren cómo se ve de noche. Espero te haya gustado mucho este video y nos vemos en una tercera parte de Guanajuato. Nos vemos en un próximo video. Besos.